Y por ejemplo, que eso, como tú dices, con un convenio con una empresa y que termine costando, qué sé yo, el que quiera, ya no 10 mil, pero de pronto unos 2 mil, ya es un precio que tú dices, bueno, yo invierto 2 mil y esto me queda para el futuro y no gasto mucho y contribuyo, podría ser. Y por ejemplo, Tamara, ¿y qué pasa si alguien, porque debe haber alguna persona que sepa de estas cosas, va y se compra un par de paneles y hace en su casa su propio sistema y simplemente consume la energía del sol y ya no la de la planta central? ¿También se puede o no? Claro, claro, pero imagínate lo que es que esta persona tenga los recursos para los paneles, para instalar todo ese sistema en su casa y básicamente te proteges, calientas, yo no sé, tu casa, consumes la electricidad, los paneles solares y ya te salvaste tú, pero ¿qué pasa con tu vecino o tu vecina? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa en la tienda o en la panadería a la que tú vas y compras el pan para alimentarte en el desayuno y no tiene electricidad y no puede hacer el pan? Tú tendrás tu café, pero no puedes comer pan. ¿Me entiendes? Entonces creo yo que me he encontrado, Nelson, con un país con una fatía paralizado, totalmente paralizado, con mucha indignación, pero quizás con una necesidad de protagonismo y sobrevivencia individual de cada persona donde mi voz, mi presencia suene más fuerte que la tuya. Y eso voy a todas partes, a todas partes, desde el gobierno, los ministros, las ministras, las redes sociales, los medios de comunicación. Y estamos en la sobrevivencia diaria, continua de yo sobrevivir sobre la base inclusive de silenciarte a ti, o de explotarte a ti, o de ignorarte a ti, o de excluirte a ti, en vez de darnos cuenta que mientras más voces nos unamos, hablamos los espacios, colaboremos, nos escuchemos más. La gente aquí no está escuchando, Nelson. Yo he estado hablando hasta en paneles donde no me dejan hablar, porque la gente está desesperada por ese protagonismo, donde no están escuchando a la otra persona, no nos estamos escuchando. Y yo vengo de afuera mirando un contexto y encontrándome con un contexto, porque esa es mi realidad. Yo no estoy aquí en el día a día sobreviviendo como las personas que nos escuchan lo hacen, y me doy cuenta de estas cosas y me estalla la cabeza, me duele el corazón, me conmuevo, porque no sé cómo fue que llegamos a este momento, cómo fue que permitimos y seguimos permitiendo tanto abuso, tantas mentiras. Y me doy cuenta y miro a las personas con las que he interactuado y están desesperadas por ese protagonismo porque necesitan sobrevivir. Porque si no sobrevives, no comes pues no más. No llenas la panza y no puedes alimentar a tu familia, no se diga si tienes una necesidad médica, la educación de tus hijos, la aspiración de la gente de salir del país, porque no ven futuro para sus hijas y sus hijos. Y yo llego con las aspiraciones de disfrutar de este país, que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, estoy en un proceso de comprender qué está pasando. Nos quita la electricidad nueve horas, diez horas y se paraliza el país. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿cómo hace la gente para trabajar, para comer, para irse al mercado a comprar los suministros semanales? Cuando miro los precios de las cosas y se equiparan igual a Europa, con menos salario e inclusive hay artículos que cuestan más aquí que allá. Y yo estoy realmente tratando de asimilar esto, porque hace diez años que yo venía al país, era una celebración. Era encontrarte con una infraestructura, con un orgullo, con unas ganas de vivir, de saborear, de sentir al país, de debatir, de averiguar qué más se está haciendo, a ver qué más se puede hacer, por dónde entramos, qué está pasando, qué debates existen, qué más tenemos que batir y poder confrontar para seguir avanzando. Pero ahora todo el mundo está literalmente en tinieblas, Nelson. Y ¿sabes qué, Tamara? Bueno, ha sido muy chévere el tema porque es interesante y sobre todo saber del tema de los paneles. Porque, por ejemplo, mira, acá Patricio dice, acá no puedes poner paneles debido a que te obligan a tener una red eléctrica para tener incluso la planilla de trámites. Debes pagar, así no consumas. Pero, por un lado, por otro, es ilegal tener tu propio sistema de energía sin el aval del Estado. Ya pasó en Chile, me dice acá, y eso también es ilegal. Pero mira cómo estamos. O sea, se supone que esa energía, se supone que es de todos, se supone que podrías hacerlo. Yo no creo que no exista un creativo que lo haga. Hemos visto hasta en Internet que hacen unos sistemas de energía caseros. Pero resulta que es ilegal porque no contribuyes al país. Ok, lo entiendo. Bacán. Pero yo contribuyo. ¿Y qué recibo? Cortes de energía. Por irresponsables, porque no cuidan, porque no se proyectan, porque no me atienden. O sea, yo tengo que preocuparme y yo soy el malo porque quiero tener mi propio sistema cuando ellos no administran bien. Y con esto cerramos, Tamara, tu reflexión final. Es una decisión política. Lo que ocurre en este país viene desde la decisión política del Estado. ¿Quiénes componen el Estado? Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, mediático. Esos poderes son quienes son responsables de las decisiones y de las posturas políticas. En este país yo me he encontrado, no solamente con esa sobrevivencia, individual y protagonismo. Y te callo, yo hablo más duro que tú. Me he encontrado con un país que está buscando autoerradicarse. El Jacobo García se hizo ayer un hilo de hablaba de Novoa vs. Novoa, analizando lo que pasó en la consulta popular. Que, por cierto, yo me presenté, brevemente, me presenté con, acompañé a mi mamá a votar, me presenté a los militares. Estaban ahí casi que de presidentas de mesa, recibiendo las cédulas. Una cosa horrorosa. Y yo leía eso y veía, claro, el análisis político. Después me puse a pensar con todo esto que estoy sintiendo. Que estamos en una sociedad de ecuatorianas vs. ecuatorianas. De ecuatorianos vs. ecuatorianos. Estamos en una actitud de autoerradicación y autovioletación y de extremos que están buscando autosilenciarse y erradicarse mutuamente. Y no nos damos cuenta que el país es uno solo. Diverso, enorme como lo es y hermoso además. Pero uno solo. Donde a mí no me hace más ecuatoriana que a ti. Ni él es más ecuatoriano que el otro. Y no estamos viendo eso y estamos autoerradicándonos y con una violencia. Y una desidia además desde el Estado. Así mismo es. No. Mi mensaje final. No. Así no tiene que ser. Llegamos a saber y a conocer que era posible otras formas de salir adelante como país. Lo que estamos permitiendo lo estamos permitiendo por alguna razón que tenemos que autocuestionarnos. Y hasta cuándo y hasta dónde vamos a seguir permitiendo esto. Así que la próxima semana con más sentimientos y más reflexiones de todo lo que estoy viviendo aquí en el país te compartiré más Nelson. Pero por ahora la gente pensar y reaccionar por qué estamos permitiendo esto. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para permitir lo que estamos viviendo como país? Porque no puede ser así y sabemos que no debe ser así. Bien Tamara, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Abrazo fuerte.